Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos en una nueva edición de Electronic Mood Interviews, en este caso estamos con un gran referente de la escena argentina, Mooder, ¿cómo te va a partir? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por invitarme. Estamos acá en Warp, gracias a los chicos de Warp por prestarnos el espacio para hacerte un par de productitas, así que... En el Warp, es lindo la verdad, así que nada, vamos a empezar con una serie de preguntas en el que estuvimos preparando para vos. Dale. Bueno, primero quiero saber un poco sobre tu nombre, tenía una duda sobre si Mooder es tu apellido o si tiene también algún significado que por lo hayas elegido como tu nombre DJ. No, en verdad es una parte de mi apellido, mi apellido en verdad es Perel Mooder, que era muy largo y dije, bueno, Mooder. Y en todo por todo era la mitad. Era, me ponía Perel o me ponía Mooder. Y dije, bueno, pongo Mooder y se fue. Buscando, porque cuando estaba buscando el tema del nombre y eso, me puse a investigar y dije Mooder. Es normal, alemán. Y también en Indonesia significa silenciar, entonces pensé que iba por algo, dije por Mooder, entonces pensé que iba por ahí, así que... Bueno, eso no sabía. Mirá. Me gustaría saber cuándo fue la primera vez que mezclaste dos tracks, no sé si te de todas. Eh, hace un montón. En verdad, capaz empecé de muy chico, como de los catorce, tres, catorce, a boludear, viste con, no sé, virtual DJ y esas cosas, y dejé. Y después a los dieciséis, quince, dieciséis, empecé a mezclar, hice a los quince, dieciséis, Sí. Más o menos en el dos mil... seis, por ahí. Ah, hace un tiempo. Sí, sí. Y claro, ¿por dónde habías arrancado? No, trans, arrancó trans. Escuché un chico trans desde los ocho años, escuché trans y como que empecé a mezclar con eso. Y me empezó a enseñar a mezclar a Austin. Oficialmente que, después fue hit y era como mi manager. Claro, sí, sí. Entonces es como medio raro como terminó todo. Madre luz, sí. Un ciclo... Sí, 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 un ciclo muy raro, ¿no? Como un profesor, después empezamos a tocar juntos, después bueno, él siguió su carrera y después ya lo terminamos al revés. Al revés, él haciendo su manager. Exactamente. Y me mencionaste que a los ocho años ya estabas escuchando trans. Sí. ¿Hay una influencia o algo en tu familia que te haya hecho escuchar esa música o...? Sí. Mi viejo, cuando usé al chico, me traía CD. O sea, tenía unos CD tipo de D-Mode, de esas que compilaba, creo que Dero. Sí, sí, sí. No sé, en el 2001, 2000 o antes inclusive. Y los tenía en casa. Y yo se los choreaba y los escuchaba y cuando él vio que me empezó a gustar eso, me empezó a traer discos. Me compran, no sé, chemical grada, después lo andy, tiesto. Y así empecé. Hasta que bueno, después, viste con internet, todo pude como medio... Claro. La verdad es que los primeros años que empecé a escuchar música, no era tan fácil capaz como ahora, entonces era mucho más complicado el tema de... Conseguir, claro. Claro, pero yo era muy chico y... Era todo jodido. Era todo jodido. Era todo jodido. Era un mundo totalmente distinto. No, prácticamente. No, de otra cosa. Iba a buscar un CD, o sea, una locura. Sí, yo me acuerdo que pedí los aparte que los hicieron todos tirastiados, todos truchos, que se los compraban, no sé a quién. Claro, unos compilados, ¿sabes? Sí, unos compilados de chemical grada que nunca salió en la mitad, no sé, pero... Muy bueno. La verdad, siempre sé. Te voy a robar una idea que te la rodeé el otro día de la historia, te voy a hacer un mini ping pong de preguntas para que... Conocerte rápidamente con una mini cosita. Así que vamos a robar un mini ping pong que sea la nueva sección. ¿Es sí o sí una u otra o puedo decir la dos? Es sí o sí una y otra, pero no quiere decir que la otra no te haga. Ah, listo una. O sea, tenés que elegir una. Dale. Puede complicarse, va. Bueno, la primera es, ¿Marvel o DC? Eh, uh... El. Sí, eh... Me jodía. Pasa que no me... O sea, si tengo que elegir, tengo que elegir Marvel, pero en verdad la peor, la que más me gusta son las de Batman. Está bien. Entonces es como que... O sea, en un overall elegís Marvel. Sí, con él. Porque DC salgo con la película de Batman, no me gusta. Está bien, está bien. ¿Los Simpsons o Family Guy? No, Family Guy. ¿Family Guy? No me gustan los Simpsons. Está bien. ¿Haus o Tecna? Creo que ya todo. A ver. Difícil. Pauso. Jauso. Eh... Inmierda o Verano. ¿Por qué otra? ¿Por qué tipo de primavera? ¿O no? ¿Podés decirme que te gusta más? No, está bien. Pero está bien. Enmierda o Verano. Verano, está bien. O sea, te gusta más el calorcito. Sí. No sé si gustan los de calor, pero me gusta más cómo reacciona la gente de calor. Ah, claro. Como reaccionamos todos de calor. El humor de todos. El tema de fiesta y todo. Todo. O sea, salís a la calle y la gente está en otro humor en verano, aquí en invierno. Están todos. Están todos. Está igual, está igual. ¿Pokémonodísimo? Pokémonodísimo. ¿Pokémonodísimo? Está bien. Eso tendría que hacer una pregunta. Perdón. No sé. Seguramente le guste. Ojo. Voy a hacer. Sí. Y última. Club o festival. Festival. Sí, sí, sí. ¿Festival? Sí. Ok. Eh, bueno. Vi que estuviste teniendo varios supports últimamente. Unos muy heavy, fuertes, grandes referentes de la escena mundial. Por ejemplo, Carl Cox o entre varios. Pero bueno, me imagino que ese hubiera sido el más heavy la primera vez que viste un support de él. ¿Cómo fue la primera vez que te llegó? ¿Está tocando un track tuyo? ¿O la primera vez que te llegó Carl Cox había tomado un track tuyo? Empezamos. Fue así. La escena es muy larga. Empezamos a hablar con Elio. A hacer música con Elio. Él es muy en medio de Carl Cox. Y él hacíamos los temas y él me decía, bueno, se los voy a dar acá. Está bien buenísimo. Le decía yo. Copado. Me dice, no, pero se los tengo que dar personalmente porque si no es un quilombo. Y cuando fue el año pasado lo del Ultra, yo ni me había olvidado. Estaba bien conectado a eso. Y me llamó Elio y me dijo, estoy acá con Carl Cox. Le acabo de dar, no sé, diez temas de los que hicimos. Le gustaron ocho. Así que capaz ponen alguno. Y dije, está bien. Entonces yo dijeron, gracias, muchachos. Y dije, está bien. Y me fui. Y me empezaron a llegar las notificaciones de que estaba poniendo, no sé. Metí un montón. Y él fue el mismo, el Ultra ese que fueron tres días. En los tres días metió, no sé, seis, siete temas distintos. Así que ahí fue todo de una. Todo de una. O sea, ¿cómo fue la reacción? Vos dijiste, puede ser que pase alguno, porque tenías, ¿sabes qué dijiste? De dónde se comité más. Pero, ¿cómo te llegó el primero? ¿Viste un video? ¿O te avisó? ¿O te mandaron un video de ellos? Ah, no me acuerdo. No me acuerdo si me avisó él o me compromisó un video. O alguien me dijo, che, fíjate. Pero me acuerdo que... No me acuerdo dónde estaba. Y me empezó a abrir y dije, ah, está poniendo el tema. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, hablamos un poco sobre tu otra faceta de maestro, podemos decir. Qué loco de haber sido, vos en algún momento fuiste aprendiz, obviamente, todo lo que es esto. Soy. Y hoy día te toca estar un poco del otro lado también. Sí. De dar clases, ¿cómo es eso y qué te genera enseñar a vos? Me copa. O sea, es distinto. Me divierte bastante de dar clases. Más que ver clases, me copa ver el progreso de la gente. O sea, me copa eso. A la vez también te comés palos porque, viste, capaz, hay gente que no se lo toma tan en serio. Pero cuando ves el esfuerzo y ves cómo alguien capaz hace un año no hacía nada bien y de repente, en un año hacía tema bastante tremendo, decís. Claro. Es algo que estoy influyendo también. Sí, obvio. Igual en su sentido es lo mismo. O sea, mi rol como profesor es solamente el de traspasar algo que después lo decodifica al alumno. O sea, eso no me gusta nunca atribuirme nunca a los alumnos porque eso es 100%. No, no, obvio, pero es una guía. Es algo que en definitiva vos estás guiando. O sea, no influís al 100%, pero es una guía que quizás esa persona, bien o mal guiada, puede terminar siendo algo muy bueno o no. Sí o no. A mí lo principal es que todos los chicos que les enseñen en la escuela o en casa o lo que sea, se diviertan, ¿entendés? O sea, que usen el espacio de producción musical en vez de prender la Play o prender Netflix, que se pongan a producir para escaparse por otro lado. Porque cuando medio que uno está viendo una película o está capaz poniendo la Play, aunque en la Play capaz manejás un poco vos, sos espectador. No estás escapándote realmente, no estás creando vos. Y de esta forma como que se pueden escapar. Lo que más me gusta es eso a mí, de dar clase. Que generarles como un lugar de escape a los chicos y poderles intentar, ayudarlos a expresar las ideas que tienen. De acuerdo. O sea, bajar... Claro, ayudarlos a eso. ¿Entendés? Después, obvio, lo que bajan es 100% a eso. Pero ayudarlos como medio a lograrlo y sacar lo que tiene adentro. Lo que hacemos música y queremos usar. Muy interesante. Y bueno, ya que estamos hablando de la producción, contame... Hay una pregunta que simplemente me interesa saber sobre... Bueno, me dijiste que usabas Ableton. Quería saber si tenés algún club y un favorito. A veces me dicen muchos, pero si hay uno que tengas que elegir. Tenés que elegir un montón. Pero si tengo que elegir uno... Es por épocas. Es por épocas. Ahora, decime. Es por épocas. ¿Cuál es tu preferido ahora, en este momento? ¿O quizás el primero que hago disponer? Es que si tengo que elegir uno como preferido, te voy a decir el Simpler de Live. Claro. Que es como el Sampler, versión simple de Live. Que es lo que más uso para todos. Pero después tengo que elegir capaz un instrumento, te elegiría capaz el Serum, el VSTD. Y si tengo que elegir, no sé, un plugin capaz de audio, o sea, como más para mezclar, te elegiría capaz el SSL, el WAD, o el ARRED, el DJ, que también uso bastante. Son tres cosas como distintas. Pero quizás son muchos. Sí, son muchos, sí. Está bien. Y bueno, contame un poco sobre una colaboración que hicieron con Mikota UAD. El otro día estaba escuchando y creo que lograron muy bien la fusión de ambos géneros, o sea, y de ambos estilos, más que nada. Fue como, escuchando, me puse a escuchar con atención y dije, ¿lograron exactamente la fusión de ambos estilos? ¿Cómo surgió esa cola? Nos juntamos con un par de veces, hicimos un par de cosas que nunca salieron, o sea, un par de cosas que, no sé si puedo decir la palabra, pero fue una de cagada. Y de repente empezó a fluir. Bueno, hagamos un bajo medio así, bueno, y de repente teníamos cuenta que teníamos el tema. Fue como que fluyó bastante. Creo que capaz, por eso es que capaz se nota que pudimos combinar. Porque viste, a veces cuando tenés capaz de forzar las cosas, no salen. Y con Mikota ese tema se vio muy, muy bien. Después de esto nos juntamos con un par de veces más y no salieron cosas tan copadas, entonces quedan ahí. Pero eso quedó tremendo, de verdad. O sea, quedó como... A mí me gusta cuando el tema es capaz, no me gusta capaz tanto el tema, o sea, capaz me gusta más o menos, pero me gusta cuando fluye en la producción, que bueno, lo arrancamos y lo arrancamos y lo arrancamos y lo arrancamos hasta que lo terminamos. Fue como un camino como... Sí, como que hubo piedra, fluyó y salió hoy, como muy derecho. Qué lindo cuando sale así, ¿no? No, me encanta, es lo mejor. O sea, te da como... Bueno, si sale así es porque tiene que ir así, sin más vueltas. Claro. Me imagino que andaba mucha rosca, o sea, como venía... Como vino, salió, fue así. Excelente. No nos quimamos la cabeza con nada. Fue como, bueno, nos copa la idea, bueno, sale así, listo. Sí, como que le hicimos, no sé, bastante rápido. No sé si en cuatro o cinco horas, pero lo hicimos y en corrido y... Viste, tenía que... Lo que producimos es que tenemos como... De repente estamos produciendo y capaz colgamos una obra haciendo nada. ¿De verdad? Y ese tema fue como todo... Exigíamos un Snerv, que Snerv elegíamos una... Y salía todo... Fue todo perfecto, claro. Genial. Por eso estuvo tan bueno el proceso de ese track. Sí, sí. Decime tres artistas nacionales que te gusten mucho actualmente. Lo que están produciendo o cómo los ves vos actualmente. Puede ser el género que quieras. ¿Productores? Sí. Eh... Bueno, Nico me gusta mucho lo que hace. Después me gusta mucho... Jay, The Leaf, me gusta mucho. Estamos en grabar un tema. Y después me gusta mucho también... Pingo. Me gusta mucho lo que hace. Que también es Tectos. Entonces... Trae un montón, sí. Jay, Nico, Pingo. Después Juan, me gusta mucho. Juan Ar... Juan Arca. Hay un pibe que es muy bueno que se llama Franco. También Franco Beard. Juan es Tectos. Tomé Disco es muy bueno. Eh... Hay unos cuantos. Gaby London. Me encanta lo que hace London. Están... Hay un muy buen talento nacional. Y más... Y más de... Del ámbito que te ponen vos. También están subiendo mucho. Hay... Lo que pasa también es que creo que ahora es cuando van a empezar a... A explotar más porque... Ya es como que al haberse democratizado el tema de la producción. Ahora es como que están empezando a ver los frutos de todos los chicos. Que estuvieron quemándose las pestañas haciendo música. Entonces ya es cuando empiezan a aparecer realmente miles de nombres. De pies talentosísimos que hacen muy buena música. Está buenísimo. Creo que en los próximos años van a ser tremendas para el tema. En cuanto va talento que va a empezar a surgir. Claro. Y si, es la nueva generación. Claro. De todos los que estuvieran metiéndole hasta ahora y ahora empiezan a sacar sus tracks. Sí. O sea, eso sí. Estamos inaugurando secciones hoy. Ya inauguramos una. Vamos a inaugurar la segunda. Que la estuvimos compartiendo por las redes. Que es la pregunta del público. Sí. Bueno. ¿Preguntó alguien? Sí, eso sí. Preguntaron, preguntaron. ¿Qué tiene que tener un track para que pueda salir? Cosas que vos decís, esto no le pueda faltar a un track. ¿Está bien? Para que puedas decir lo más no sé yo. Ah. Esa es la buena pregunta. No, pero ¿cómo crees vos? Personalmente. Es una pregunta muy personal. Sí. Es que para mí no va a ser. Es que... Pero siempre tiene que... O sea, en mi caso tiene que ser una de siete puntos para arriba. Si no, no. O sea, no. Y después, bueno. Yo uso muchos vocales. Aunque sea juego escondido, siempre tengo vocales. Si es un one switch, lo que sea. O sea, en mi tema siempre tengo algún vocal, aunque sea de fondo. Siempre. Algún efecto medio raro. Que lo hago yo. Y después, bueno. Juegos de delays. Juegos de delays me aprecio automatizaciones con el repeat del delay y demás. Eso sí, incluso en todos los temas. Bueno, eso es una buena... Es como mis elementos que siempre tienen. Como mi marca a mí en este número. Pero... No le puedo quedar nunca acá y tal. No, vale, vale. Pero quería saber... ¿Vos, Hunter? No, eso. ¿Qué cosas esas son? Seguro. Siempre... Siempre van a encontrar ese tipo... Efectos de trap. Muchos enemigos. De habilidades de trap. Y después, bueno, no. Juegos de delays. Digo, vale. Siempre. Estuviste tocando mucho últimamente. Estuviste metiendo muchas fechas muy gruesas en... En Río. Eh... Contame cómo... Cómo iris sintiendo eso. La vida de la gente. El apoyo. No, me encanta. Creo que de todos los duelos en los que toqué mi vida, en las distintas carreras que tuve, lo quiero ser mejor. Lejos. O sea, lo que tiene que... Además de que la gente que va un domingo a bailar, va mucho mejor predispuesta... Tiene mucha realidad. O sea, el que va es porque tiene ganas de ir a pasarlo bien y no... Los fines de semana hay mucha gente que sale, que sale porque quieren que salir. Por compromiso. Porque salgo un sábado, me quedo que no me voy a ir a mi casa. Salgo. Y capaz salen como... El que va el domingo va a pasar a bailar. Entonces eso se nota... Porque la gente tiene energía. Entonces... Lo mejor de Río es eso. La vibra de la gente. Y después, bueno, jugar. El sonido es impresionante. La gente de técnica es impresionante. Es como que todo... Es un buen equipo de laburo. Es buenísimo. Es el mejor equipo de trabajo a todos. Entonces... Y se nota. Hay una muy buena energía en la cabina. Entonces eso... A mí me facilita mucho para trabajar. Sumado a que después la gente te lo retribuye, es el lugar ideal para mi para trabajar. Y aparte me siento cómodo. Ya conozco el público. Conozco el lugar. Entonces como que me siento muy cómodo ya. Me siento como si fuese mi casa. Entonces, me gusta. Y otra cosa que tiene un buen arriba es que... Al ser uno de los lugares más conocidos, hay mucho recambio de gente. Entonces eso es cómodo porque también... La gente que empieza a salir... Tiene otra también energía. Tiene como otras ganas. O sea que no va a... A escuchar y como no es capaz tan en... Tiquilloso que esto... Vaya, pasan bien y listo. Entonces es como... Muy relajado. Por eso está bueno. Hay como... Menos haters para así decirlo. No sé si la palabra es haters, pero... Pero sí. Te ponés más tiquilloso con todo. Que te empujan. Que te hace calor. Que te hace un grado más. Exactamente. Y la gente no va a dar eso. Va a pasarlo bien. Entonces está bueno y si no... Como DJ dice... Venga, mejor. Sí, sí, está bien. Bueno, mejor no traer a nadie y te parás mirando. Un cabrón. Un cabrón. Un cabrón. Está bueno. A mí me gusta. Y aparte el horario lo hace especial también. Claro. Que está más temprano, termina más... Y ves todo ese trayecto desde que se va a la luz hasta... O sea, tardecita, noche. Noche, sí. Y aparte... No es tan... O sea, no hay tanto warm up en realidad. Es como... Está el opening y después, bueno, es... Hace lo que quieras. Está todo bien. Es una buena... Como... Si bien está bueno que se siga una línea, también está bueno a veces eso, ¿no? Cada uno va a mostrarse a lo que hace. Y si te pones... O sea, está bien. Puede que te adaptes un poco más o menos. Pero... Bueno, he escuchado closing tuyo de Rector Ruiz. Y vos estás en la situación de hacer un closing, obviamente. Pero... Así es de lo tuyo. O sea... Claro, no, sí. O sea... Vos... Cuando tocas antes o sos buen artista de afuera, lo que haces es... Ponerlo... O sea, si fués un boliche... Haces un huernón. De acuerdo. Clavado. O sea, que no haces nada. Lo haces un boliche como Río, capaz. Y no haces opening. Capaz acá haces lo tuyo. Y después te vas transformando y más llegando lo que haces artista. Claro. Y haces un closing, haces al revés. Te vas transformando del artista para llegar. Sí, claro. Es como que haces el camino inverso. Pero está buenísimo. La verdad que... Es otra cosa. Claro, además... Hay la decoración, todo eso. Tocar en un lugar es distinto. Sí. Para el que está acostumbrado a tocar en un club más cuadrado. Que quizás... Estamos en un país que los clubs suelen ser... Chiquitos. Y son todos muy... O sea, como que... Ninguno innova mucho en... Quizás en decoración. O sea... Donde más innova es en este tipo de lugares. Que es tipo... O quizás un poquito de libre. Un poco de... Bueno... La hacen adentro de esas también. Sí, ahora estamos. Claro. Pero le meten ese toque quizás más de decoración que es más europeo. Sí, está buenísimo. No, a mí aparte lo que... Viste cuando me hiciste la pregunta de festival o club. Me quedé pensando porque... Porque a mí Río es un festival. Claro, entonces... Cuando me hiciste club me imagino más un boliche con 300, 400 personas más chicos. Y cuando me hiciste más festival me imagino más hacerlo como Río. Claro. Porque no soy un festival. Por eso es que dudé y por eso es que también elegí festival. Claro. Porque si cuentas Río como club, yo le digo club. No lo cuentas también como club. Claro, claro. Lo que me gustaría saber es qué música... Si tenés una... Cuando le hicimos entrevistas más cerca de ti, me dijo... Yo cuando manejo escucho club. ¿Vos cuando manejas? No manejo. No manejo. No, odio manejar. Cuando viajas con él. Y escucho mucho rap, mucho R&B, mucho... Bueno, escucho House, escucho... Escucho... Después escucho mucho Dub, Trabamba... Escucho de todo la verdad. No, IDM, sino IDM... Sí, IntelliSense. No sé de todo. O sea, es como que escucho... Son muy variados a la verdad. Muy variados y depende de cómo me manejamos también. Escucho una cosa, escucho otra. Hay veces que capaz... No sé, yo de chico he escuchado mucho Fragmental. Y veces que digo, ula, no escucho ningún... Es un montón de Fragmental. Y capaz te doy dos días. Ahí. Te agarro. No es posible. Claro, no es posible. Es como... Vas como sintiendo que... No necesitas escuchar cierta música en tal momento y lo vas diciendo. No, además se nota, quizás... Vos lo mencionaste hace un rato el tema de la producción que usaste en la opción del trap. Se nota en una persona que escucha géneros variados, a la hora de la producción, se nota muchísimo. O sea, el que escucha variada música, escucha un track tuyo o un track de una persona que suele escuchar muchos géneros y dices, ah, esto metido de acá, esto metido de acá. Se nota, no son... Las producciones no son tan lineales de una persona que escucha... No, aparte... Para mí, o sea, la clave es tener un oído capaz no tan cerrado, en el sentido de que a mí capaz no me gusta la música, pero está bueno también saber que existe y escuchar y respetarlo porque vos cuando haces música tenés que estar medio abierto a todas las ideas nuevas que puedas meter y no solo a... bueno, yo quiero hacer tecno. O si no te encerrás en eso y terminás haciendo tecno genérico. Está bueno innovar capaz y meter alguna... volvés de acá o no volvés de allá. Yo de hecho me acuerdo que con un tema que hice cuando hacía trans, nada que ver, que tenía un ladrillo de un perro que siga atrás. O sea, como meter cosas raras que capaz si te escuchás muy metido a algo no lo haces. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Genial. Y bueno, por último, para finalizar, quiero saber cómo vino tu año hasta ahora y qué plan tenés para este 2019, cómo se viene tu año, cuestiones musicales, fechas, todo. Bien. El año era impresionante. O sea, cuento diciembre como principio de año. Porque en diciembre arranqué una serie de fechas muy fuertes y este año tuve un par de fechas fuertes fuertes. Tuve muchos ríos, estuve viajando bastante por las provincias y ahora siguen en el tour. Todavía más. O sea, tuve, no sé, tuve Rosario, tuve muchas veces en el sur. Y ahora voy a hacer dos vueltas al norte, 15 años más hoy en Tucumán. Y vamos a hacer dos vueltas al norte. Tengo Rosario de vuelta, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, tengo un par de cosas. Tengo que volver a Villavalanca, al sur. Y estamos viendo si Uruguay y Chile también. Y después en producciones, el año arrancó bárbaro. Porque hicimos un par de temas también con él, hicimos un par de temas solo. Y los temas estuvieron teniendo soporte, no sé, a Dan Beyer, Cartoon, Marco Carola, y ahora estamos viendo dónde han salido esos temas. Así que entre ellos y los nuevos, como que se vienen más movidas las mismas partículas. Bueno. ¿Tenés cosas para hacer si Uruguay? No, sí, Uruguay. Cosas se vienen a ti. Sí, sí, nos gustamos. Bueno, entonces esperamos fechas. Fechas, temas. Sí, todo. Excelente. Sí, sí, sí. Por suerte, espero que estén buenos. Como terminó el año. El público hay que a mí que viene a ser mejor. O sea, espero, viste, que cada vez sea... Obvio, obvio, sí, sí, sí. Pero bueno, me pone muy contento que ustedes están en artistas nacionales, lo estamos viendo mucho como biker. Está subiendo mucho el nivel. Estamos teniendo mucho esporte, música. O sea, estamos muy bien. Y por eso nos gusta hacer esto y saludar sobre ustedes, que la verdad es que están poniendo en todo. Está bonito porque hace que, o sea, que todos podamos, más allá de hacer muchos de ellos, poder contar un poco y como hablar un poco de qué hacemos que nos gusta. Son boludeces, pero que, o sea, suenan un montón porque es para conocernos un poco más. Conocer al artista, tal cual es eso un poco. Porque siempre lo vemos del otro lado de la cabina y quizás no sabemos qué le pasa o qué le gusta o quién es él. Quizás conocemos sobre la música y está bueno también. Conocer un poco de su barba, de su historia, todo eso, ¿no? No, está buenísimo. Aparte, lo que pasa mucho es que cuando arrancás y, no sé, vos, qué sé yo, los artistas lo ves y a mí me pasa que, mira, yo los conozco que los veo siempre en el boliche y no los escucho. Y capaz después de ver la entrevista que hiciste a Nico, digo, ah, boludo, te gustaba esto. Y también, como por más que sea mi amigo, te des, es como que la entrevista a mí me ayuda también a reconocer más a mis amigos también, inclusive. Sí, gracias. Bueno, gracias por charlar con nosotros. Estuvo muy interesante. Muy bonito. Malero por vos y ojalá que sigan los éxitos. Gracias. Esperamos ser otra más adelante. Sí, olvidate. No olvidate. Gracias por darnos esta charla. Y gracias a los chicos de Warp por poner este espacio. Así que nada, ahora no te vas. Vamos a estar haciendo un pequeño set que lo vamos a estar subiendo de nuevo. Así que bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. A vos. Gracias a todos. Bueno, compartan, denle like. Suscríbanse. Gracias a Warp, gracias a Monter. Nos vemos la próxima. Chao.